Yo no sé hacer como las negras que hacen así. Ah, que eso es una cosa de negras, ¿no? Claro. Sí, joder, este es típico baile de... Bueno, después de este momento racial de Joomland, os queremos dar la bienvenida de nuevo a Funny Games. Hoy tenemos un programa dual, una dicotomía de programa. No te voy a dar la bienvenida porque como hemos estado los dos todo el rato, pues nada, alegría. Tampoco. Hola, ¿qué tal? Bueno, estaba buscando colaboradores. No se nota, ¿no? No se nota. A ver, no todo el mundo puede ser tan retrasado. Es decir, hay que tener un nivel de retraso, hay que hacer un pequeño examen antes de entrar. Pero por lo demás es bastante bien. Lo bueno es que hoy no va a estar David para meterse conmigo y con el FIFA, ¿sabes? Pero bueno, como sabéis, este es el quinto programa de la cuarta temporada de Funny Games. Probablemente no conocíais las anteriores y es que no tenían nada que ver, pese a que Respiration sí que formaba parte del universo. Bueno, como siempre, recortaremos un poco las noticias, que es lo que ha pasado esta semana. Repasaremos los lanzamientos, veremos qué juegos tenéis gratis y jugaremos a Get the Rest. Un programa, o sea, vamos, un challenge que la verdad es que es muy bien, ¿eh? Pero bueno, exclusiva y no tanto, pero vamos a empezar, Jum, por Stript of Rage, que tiene, gracias a Dotemu, la semana pasada salió este Stript of Rage 4. Stript of Rage 4, que, bueno, viene a ser un poco el hijo de Stript of Rage en su versión, bueno, más arcade, ¿no? La mítica arcadada de... O sea, tú has jugado, tú has ido a las recreativas, tú has jugado. Por supuesto, este beat de map es típico, típico, siempre. Pues ha tenido muy buena acogida, que en México tener una buena acogida es como un buen sábado. También, pues ahí lo tenéis. Ha tenido muy buena acogida, a la gente le ha encantado, la gente la ha disfrutado como se disfrutaban estos beat de map de antaño, y la verdad es que ha ido bastante bien. Y ahora lo que tenemos es que ha salido una, se ha confirmado para España la edición física, ¿vale? De este, lo diré, de este beat de map. Lo tenéis para PlayStation 4, Xbox One y Switch. En dos versiones va a salir el juego completo con libro de personajes y llavero, ¿vale? Y luego la edición signature, firma en inglés, con la caja y en especial, juego con la portada reversible, libro de arte, llavero, cinco pins, una lámina de arte numerada, un CD con la banda sonora y la bandana de Axel. Que si no lo sabéis, ese se da ahí, el rubito. Oye, bien, ¿no? ¿Yumis? Hombre, sí, está interesante. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí me han jodido un poco, porque como en... ¿Qué me dices? ¿Está gratis con alguien en paz? ¿Sí? Pues se me quitan un poco las ganas de cogerme la edición de coleccionista. Ahora, aparte, ¿sabemos precios? No, no lo tenemos los precios. Y ahora ya se le escucha a Yuma el volumen que tiene que escuchársele, que está muy bajito, más allá de, no de altura, sino de voz. Bueno, bien, me gusta. Además, está en el Game Pass gratis. Si lo queréis jugar, lo podéis hacer a través del Game Pass. Dentro de poco vamos a regalar Game Passes aquí, pero eso todavía no, eso es una pre-exclusiva. Una pre-exclusiva de sorteos. Mira, Enriquito, con el que te gustan a ti los sorteos. Bueno, también parece ser que EA va a ofrecer la posibilidad, ojo, en sus juegos, de actualizarlos a Play 5 y Xbox Series X. Quiero decir, la política de actualización gratuita de los próximos lanzamientos de la nueva generación. Esto no está mal tampoco, ¿no? No, porque teniendo en cuenta que en otros cambios generacionales había que comprar otra vez el juego adaptado a la nueva generación, aquí te están diciendo, hey, no hace falta, yo te ayudo. Nace, Nathan Drake. Pues, diría que yo acabo de reservar la Xbox One Series, o sea, la Xbox One de, ¿cómo se llama? De Cyberpunk la he reservado, porque soy muy reservado yo. Sí. Pero por lo que veo aquí el juego me va a valer, así que mira, una cosa que me ahorro. Los juegos de la actual generación de consolas se podrán actualizar gratuitamente para la próxima, lo cual, que si te compras uno para Play 4 y Xbox One, lo tendrás gratuitamente, no todos, pero, por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla, sí, o sea, que no tendrás que volver a bajar la actualización, pero no tienes que, ¿sabes? O sea, que es gratis. O a subirla. Y Cyberpunk 2077, que es el mejor de los 2076 anteriores, no me ha gustado, no he jugado a ninguno, pero... Este va a ser el mejor de todos. Yo creo que me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Qué iba a decir? Yo creo que es una de las sagas más antiguas, ¿eh? O sea, es el juego que tiene más ediciones que ventas. No, o sea, el Cyberpunk 2077, los 55 teras que ocupará en tu disco duro, no lo dudéis. Este sí que no va a salir para Switch, este no. The Witcher, sí, pero este no. Este le tengo unas ganas muy locas, ¿eh? Porque a mí el The Witcher, lo que no me gusta es The Witcher, ¿sabes? Es que a mí lo retro... O sea, lo retro alternativo mágico no me gusta. O sea, es decir, yo prefiero Matrix al Señor de los Anillos, por ejemplo. Bien. Tú también, ¿no? Porque si no eres una mierda de personas. Sí, te diré que sí. Porque si no eres una mierda de personas. No, joder, pero a mí, por ejemplo, de verdad, es coña, no es coña, pero, o sea, es coña. A mí me gusta, por ejemplo, más Black Mirror que yo qué sé, que Señor del Juego de Tronos, ¿sabes? Aunque algunos capítulos de Black Mirror son una puta mierda, pero que... Hostia, te has venido muy arriba con eso, ¿eh? O sea... A mí me gusta, ha dicho que a mí me gusta más. Yo no he dicho que sea mejor. Quiero decir, a mí me gustan más las distopias futuristas que las cosas estas así como plan... Joder, Tronos, vamos para atrás que haya magos y no sé qué. Que luego son guays, ¿eh? Pero, por ejemplo, me trae más esto que The Witcher, mil veces más. Porque es futurista, ¿sabes? A mí es que The Witcher no me atrae directamente. Entonces... Ya, entonces, bueno, entonces nada. Pero escúchame. Escúchame una cosa también. De las de Regreso al Futuro, ¿cuál te gusta más, la 1 o la 2? Yo te diría que me gusta más la 2. Claro, ¿por qué? Porque es Regreso al Futuro. Claro, no es Regreso al Pasado. Es que es una mierda. O sea, y en verdad, ¿a quién le importa los años 50 en Regreso al Futuro? A nadie, de hecho. Tienes un puntito. Tienes un puntito ver a... ¿Qué ha trascendido? Ahí a loco. Sí, eso está guay. Como peli está muy bien. Pero, ¿qué ha trascendido? Las zapatillas, el aeropatín, los coches voladores, la estética, los multicolores, toda esa mierda, ¿sabes? Es como un neofuturo, ¿sabes? Como nuestro Overlay, que es muy de Regreso al Futuro 2. Pero bueno, la verdad es que para entregas deportivas, pero también algunas sorpresas como un título no revelado por EA Sports, nuevo título de EA HD y cuatro colaboraciones, además de los lanzamientos para móviles, que le va a importar a mucha gente, quienes adquieran FIFA 21 en Xbox One o PlayStation 4 podrán continuar jugando con los nuevos efectos gráficos en Xbox Series X y en PS5, mientras que aquellos sin versión actualizada disfrutarán de la retrocompatibilidad. Sin mejoras... Le vais a ver mejor de los culitos a los futbolistas. O sea, no está David y ya estamos faltando, pero la cosa es, por ejemplo, ahora con esto lo que me deja claro es que para PlayStation 5 te lo tienes que comprar o actualizarlo pagando, por lo que veo. Pero puedes utilizar el de PlayStation 4 si quieres y jugarlo en la PlayStation 5. Claro, pero sin las mejoras. A ver, a mí me lo van a dar, pero a la gente... ¿Tú te esperarías, Jun? Por ejemplo, si es una cuestión de... Finales sale a finales de septiembre. Si las consolas nuevas salen como en noviembre, ¿tú te esperarías a comprar esos juegos? A ver, es que yo me pongo en la piel a los que os gusta el FIFA y la pregunta no me la puedes hacer a mí. Yo te la hago a ti. ¿Tú te esperarías a ti que te gusta el FIFA? Como cuando salía... No, no, no. Es que yo he dicho, quitando el FIFA, otro juego. Vamos a poner otro juego. Es lo que iba a decir, es lo que iba a decir. Yo cuando... El último sillón de las sofas. A ver. Yo me lo compro ya. Te lo compras en Play 4 y ya verás, ¿no? Lo que pase. Y por lo mismo que hice con el Last of Us 1. O sea, Last of Us 1. El Last of Us, ¿eh? Es un juego sobre un tío que es vegano y solo queda el último plato de tofu en la tierra y lo está buscando. Como en Zombieland, pero con los... En vez de con los Twinkies. En vez de con los Twinkies, con el Tofu. ¿El Last of Us? Pero se tiene que llamar así, Last of Us. Sí. Que es el lácteo también. Bueno, bien. Bueno, que lo que te estaba diciendo, que sí. Igual que lo hice con el Last of Us en la Play 3 al cambio de Play 4, pues también lo haría ahora. ¿Qué querés que te diga? Soy un punto de ansias. Yo la verdad es que si es un juego que no... O sea, que no es que no... O sea, que por ejemplo, si tú empiezas a jugar a un juego deportivo tarde, estás jodido. Porque ya la peña, ya entras ahí al online y te merindan con patatas. Pero... Bueno, oye. Está ahí, ¿no? Eh, vale. Ojo. Ojo, eh. Tenemos... ¿Os acordáis cuando Change.org era para cosas importantes? Sí, porque ahora se hacen peticiones de cualquier cosa. Petición firma para que me quite un uñero. Bueno, al parecer miles de jugadores de PlayStation 4 firman una petición para que se cambien los juegos de PlayStation Plus de mayo. La gente está en sentido decepcionada y abandonada. Porque lo que les han regalado es Deer Rally 2 y Uncharted... Espérate, no, en abril. En abril Deer Rally 2 y Uncharted 4. Eh, lo he estado mal. Ok. Y luego, este mes, se han llevado Farming Simulator 19. 19. Y Cities Skyline. Es que yo creo que es como un puto insulto regalar el Farming Simulator 19. Pero bueno, ya... Pero es que el 19, si no llevase el número, fuese Farming Simulator, dices, bueno. Pero el 9 es que ya lo cascas ahí, eh. Y que son dos juegos... El Farming Simulator, la verdad, que jugué una vez. De hecho, hice un vídeo de... Con la granja. Pero, eh... El Cities Skylines es un buen juego. Es un buen juego, además, con una duración bastante... Eh... Ha parecido un mago. Buenas noches, dice. David, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, hola. Te escuchamos. Pero estás en tu... En tu quelo. Ah, sí que estás. Hombre, David, ¿qué tal? Good morning. Pues aquí, que... Si no me avisáis de que se cambia la hora... Lo que pasa es que lo hemos puesto a las 9 de la mañana. Ha sido la putada. Ha sido la putada. Si no me avisáis de que se cambia la hora... Lo hemos puesto a las 9, que es una hora muy mala. Pero bueno, lo que decíamos... Yo creo que ya está, ¿no? O sea, yo creo que los James.org deberían ser para... Para cosas importantes. O sea, no para cambiar juegos de PlayStation Plus. Deal with it. Espérate al mes que viene y ya está. Deal with it, que no Devil Within, que son cosas diferentes. O Devil Genere. Devil Genere. Hostia, Devil Genere es un buen juego, ¿eh? Me estáis jodiendo la vida con las gracias tontas, ¿eh? Es como la vez por la mañana de Devil Genere. Esa es Devil Genere. Guau, ¿eh? Flipas, ¿eh? La voz en máximo décimo meridio. Bueno, otra cosa más. Curiosamente, esta semana, un servidor... Bueno, sabéis que estoy haciendo el 100 Video Game Challenge. Que lo hace un montón de gente en ningún sitio, porque me lo he inventado yo. Y he cogido los 100 mejores juegos de la historia. He elegido los 25 primeros. Y entre ellos está Tony Hawk 2. Pues justo empiezo yo a jugar esta semana, macho. Y fíjate el nivel de influencia que tengo, Jum. Que... Ya, ya lo he visto. Ojo, Skater XL confirma el lanzamiento en julio para Play 4, One, Switch y PC. En julio, oh, Dios mío, pero... Skater XL, que es esto que me estáis viendo aquí. O sea, claramente, esto es culpa mía. Cien por cien. Sí, sí, lo pone abajo. Los créditos pone Tony y su canal de Twitch. Lo pone abajo. Lo que pasa es que... Esas 150, 200 personas que había viéndome. Porque cuando pongo el FIFA, bien. Mil, dos mil, está bien. Pero cuando pongo el Tony Hawk, ahí no, ¿no? Ahí no nos gusta. Qué grande esqueleto. Claro, luego la culpa es mía. La culpa es mía. Luego la culpa es mía. Bueno. La verdad es que son juegos complicados de marketizar. Porque Skater XL... Skater XL, de todas formas, es un juego que ya está, ¿no? Skate. Esto es Skater XL, que no Skate XL. No, no. El Skate era Skate normal y jugabas. Tú movías el Skate con los dos pads del mando. Tú hacías los trucos con eso. Los pads, ¿no? Sí, ya no era... O sea, qué pinta tiene esto, ¿eh? No era un Tony Hawk per se, sino que era un resto. Pero esto tiene pinta de más Tony Hawk que Skate. Sí, sí, porque además te están diciendo que más combinaciones... Eso es Los Ángeles, eso es Downtown LA. Eso es Downtown Los Ángeles, todo eso. Lo que no me gusta, y en verdad, es que sean escenarios realistas, de verdad. O sea, rollo... Porque en el Tony Hawk tú lo que te encuentras es que de repente en un colegio los bancos están casualmente alineados para tú poder hilar combos y combos y combos casualmente con la barandilla que te lleva al comedor que casualmente empalma con un tejado que casualmente también empalma con un halfpipe. Típico de colegio, además. Es muy conveniente todo. Bueno, recordemos que en Tony Hawk está el Parkwell que está modificado para poder hacer skate. Es que, de hecho, en el Parkwell, lo único que se skateable en Tony Hawk es el puente. O la cabeza de una señora. Sí, pero el puente se queda así, que tiene las cositas por encima, así las ondas esas, ¿sabes? El Parkwell. Escúchame, de verdad, joder, el Tony Hawk. Tony Hawk, Barcelona, level. Que sí, que sí. El Tony Hawk... Lo tiene en la cabeza a una señora. Mira, aquí está. Lo estoy poniendo ahora mismo. Aquí Tony Hawk con la cara de haber pasado por el proyecto hombre. Claramente. Sí, sí, está pidiendo firmas. Sí, sí, eso es Tony Hawk. Es Tony Hawk. Esto es, claro, mira, ahí está el Parkwell, que no es el Parkbad, que es otro park. Es Veriwell. Claro, es Veriwell. Los típicos, mira, es que yo eso, por ejemplo... Ay, mira, que liberas un toro y todo. Sí, sí, o sea... Súper español. O sea, la fantasía de los americanos de mezclarlo todo, ponernos un gorro de mexicano... No, no, pero es que escúchame. Aquí tiras tomates como en la tomatina, que no tiene nada que ver. Liberas toros como en Pamplona. Hay mimos por la calle, que son franceses, la de normal, pero bueno, oye, qué maldad. Subes aquí al Parkwell, haces park... Hostia, es que en realidad en los últimos, los combos que podías hacer eran... O sea, liabas con los reverts, liabas ahí un... Ya ves. Era una ira de olla, tío. O sea, te levabas del suelo 80 metros. O sea, pero era divertido. No, pero no solo eso, era el hecho de que tirabas para adelante y siempre coincidía con el otro. Este es el puente que digo yo, ahora lo vas a ver. Van a decir a mí lo que es. Esto, 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 ¿cómo se llama? El Maremagnum. El Maremagnum, sí. El Maremagnum. Después de eso, vas al Maremagnum. No, no, para, para. Dale un parón ahí. Te mezclan la zona franca con el Parkwell, con el Maremagnum. Te lo acortan un poquito, Barcelona. No te lo van a hacer a escala 1-1, sin vergüenza. No, pero me hace mucha gracia. Lo del te lo acortan un poquito es bastante pretencioso, lo de un poquito, ¿eh? O sea, te han metido toda Barcelona en 20 centímetros. Tal cual, sí, sí. Bueno, claro. Pero me gusta. Coño, esto, claro. No, pero es lo que dice esto. Esto es el centro. Claro, esto es el centro. Es que ni eso. O sea, ha llegado, claro, es decir, del Magwa al Maremagnum en un segundo. Claro, por eso te digo que… El Parkwell ahí, el Parkwell ahí a 30 metros. O sea, rollo 30 metros. No tenía sentido nada, no tenía sentido nada en este juego, pero me gustaba, a mí me gustaba eso. O sea, es lo que dices tú. Toma un escenario de fantasía donde pueda, vamos, grindarme un lado y suelta un al otro. Sí, sí, sí. Grindar, que es algo que también está ahí, ¿no? En el mundo del skate, ¿no? Con la mayoría que la grinda la gente. Bueno, lo que sí, lo que sí, lo que sí vamos a hablar hoy y después de lo del Tony Hawk es que aparte del Skater XL está esta noticia que el Skater Jason Dill, que también debe ser catalán, el Jason, el Jason Dill, Dill, confirma que habrá un nuevo juego de Tony Hawk este año. Yo diría que sí. Vale, y estamos en el resurgimiento de los juegos de skate. ¿Qué está pasando? Me parece muy bien, ¿no? Lo dice Nivel, dice... Professional Skateboard Jason Dill dice que hay un nuevo Tony Hawk Pro Skater que viene este año. ¿Sabes que hay un nuevo Tony Hawk Pro Skater que viene en 2020? He oído de eso. ¿Qué? Madre mía, qué peinado lleva ese. Yeah, I thought that. ¿Qué? Sean's in it. Oh, sick. ¿Qué Tony? No. So I made sure to add my board to... Qué interesante el parón este. ¿Qué parón? No parón. Es que la gente está escuchando. Melón. Ah, yo no. Yo no. Vale, vale. Yo soy la gente. Sois gente, pero no sois la gente del programa. Pues parece ser que va a haber un nuevo Tony Hawk este año. Lo cual sería sorprendente y decepcionante o por lo menos poco prometedor ya que al ser un juego que coges y anuncias este año ya mismo... Bueno, o sea, a ver cuánto tiempo llevan haciéndolo. Claro, es que a lo mejor no te dicen cuánto tiempo llevan. Esa mierda no se guarda en secreto. Esa mierda, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que por ejemplo cuando pasó con el Tony Hawk 5 se anunció en el E3 y salió el mismo año, como en octubre o algo así. O sea, bueno, you never know. Pero lo que me gusta es que parece ser que son tres juegos diferentes y que no se han anunciado plataformas ni fecha de lanzamiento, obviamente. Nada, nada. Y yo creo que bueno... Bueno, el Skater XL sí. Sí, el Skater XL sí, pero el Tony Hawk... Que sale para todas. A mí me pones a Tony Hawk ahí y ya está. Y mira, un señor mayor. Sí, sí, ahora sí que es un señor mayor ahora. Ahora es un señor mayor que hace skate. Yo cuando le vi en persona dije... Joder, you fucked up, motherfucker. ¿Sabes? Es un boomer que hace skate. Claro. Joder, pero quién... Da igual. Si es que de verdad... Confirmamos, chicos. Y por cierto, EA... EA, no Sports, EA en general ha confirmado que Skate 4 no está en los planes de EA. Reafirma, pues EA Sports. O sea, EA en general. Lo que quieren hacer es una versión de Skate 3 para móvil. Vale. Total, bueno, un poco de refrito. Va a tupito. Bueno, bueno. Vale. Ojo. Prince of Persia ha cancelado. Lleva 8 años en YouTube sin que nadie le haya hecho ni caso. Vamos a ver esta noticia. La noticia dice... Un Prince of Persia ha cancelado. Lleva 8 años en YouTube sin que nadie se diera cuenta. La historia de los videojuegos siempre tiene una cara oculta. Nos cuenta David Soriano en IGN. La de los juegos cancelados. A veces un título en cuestión se ha anunciado, pero nadie se ha dado cuenta. Este Prince of Persia, como veis, unas animaciones súper dinámicas. Redemption. Pero a ver, digo yo, la diferencia entre un Assassin's Creed ahora mismo y un Prince of Persia antes no era tanto, pero es que ahora al final, si estamos hablando de... Joder, este diseño no tiene un poco tan mala pinta. No, no, ninguna mala pinta. Yo creo que el problema es ese, ¿no? Que al final tienes que hacer un diseño de niveles de la hostia para que la gente lo pueda disfrutar. Oye, tampoco tiene mala pinta esto de... Me ha molado eso de salir del cuerpo y... Eso, en Arenas del Tiempo, en el de PlayStation 2, podías rebobinar si la cagabas. Sí, podías rebobinar, pero no hacer así, saltar y... Pero escúchame, es un Assassin's Creed sin capucha, también te lo digo, ¿eh? Sí. Bueno, y con un señor gordo, míralo. Pero ya es en Persia. Ya es en Persia. Claro, claro, lo importante es donde el lugar. Ya ves, ahí está rebobinando, ahí está rebobinando y se va para otro lado. Pero ya no son las Arenas del Tiempo, son las cosas, el regreso a futuro. Pero más corto. Es que había rumores de que este tenía que volver, pero se ha quedado en el aire. Vaya ventiladas que mete el señor gordo. No, como diga si Collins in the air tonight se ha quedado el tío del príncipe. Oye, pues no tiene mala pinta, ¿eh? Yo diría que no, ¿eh? Sí, sí. La sangre esa hay que arreglarla un poco, pero todo bien. A ver, dicen que el Prince of Persia es de fantasía, claro, y los Assassin's Creed son realistas, no te jodes. Claro, son realistas, están basados en hechos reales. Sí, vamos a conectarnos aquí, vamos a conectarnos aquí. Uy. Bueno, lo de conectarse ya hace dos juegos que no sale. Sí, dos tantos. Ahora directamente van con la historia, se dejan de mierda, ¿no? El Odyssey y ya no tienen conexión. Perdóname, perdóname si no he jugado al Odyssey. Pues entonces no hables y critiques, hombre. Don, 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 yo no critico, yo siempre valoro. Volvemos al Animal Crossing y tenemos aquí un popular opinión otra vez, ¿eh? No. Bueno, tenemos plan de... Pero el Animal Crossing lo he visto muchas horas. Ya, Cosas que van a salvar el año, chicos. Cosas que van a salvar el año. Activision anuncia nuevo Call of Duty y dos juegos de sagas conocidas. Dos juegos de sagas conocidas. ¿Nos tenemos que estar conces sobre el nuevo Call of Duty o cómo va eso? ¿Ponemos cara como las miniaturas? No, pero sí que espérate que este sea el último en dos años, algo así, ¿sabes? El Call of Duty lo llevan haciendo dos años y seguramente sea el último en dos años, algo así, porque el Warzone les va a tirar bastante. Sí, sí, sí. Activision ha revelado durante la presentación de resultados financieros un nuevo episodio de la saga Call of Duty en 2020 y la verdad es que el rendimiento comercial de Modern Warfare le ha ido bastante bien, ha vendido más unidades que cualquier otra entrega de la saga en sus primeros meses y la compañía prepara además la salida de dos juegos correspondientes a licencias ya conocidas, teniendo en cuenta que la licencia de Tony Hawk ya la perdieron y a lo mejor la han vuelto a comprar porque no la quería nadie. Vete tú a saber. O a lo mejor han negociado y han pagado una pasta y se la han quitado a yo que sé, Capcom. Perdón. Pero escúchame, que cuando hablábamos de Tony Hawk antes de que era un anuncio inesperado y muy rápido y podía salir un truño, pasó lo mismo con Shadows of Mordor y ahí está como por el gato. Pero claro, Shadows of Mordor es de Warner que nadie esperaba que, ¿sabes? O sea, rollo, no estamos hablando de, bueno, da igual que haga lo que le te da. Hace un programa o dos estábamos hablando de que queríamos que volviera Tony Hawk y nadie sabía que iba a volver. Pero escúchame, yo, pero eso lo dijimos nosotros, nosotros no tenemos fuentes que nos lo confirmen. Nosotros somos las mejores fuentes del mundo, somos la primer canal de información de videojuegos. El Mac and Peas de las fuentes. Escúchame, somos la sexta. A ver, tenemos remasterizaciones e reimaginaciones en desarrollo. Cuéntanos, Jum. No lo sabe porque no está leyéndolo, así que no, os lo cuento yo. Crash Bandicoot está, confirmamos, a día de hoy a las 13.15.31 se puede ser que se esté rehaciendo, reimaginando, remasterizando a alguno de los que no triunfaron en Play 2 y Xbox. No, a ver, a ver, los Crash Bandicoot y el Crash Team Racing han funcionado que te cagas, especialmente el Crash Team Racing con mucho contenido, pero... Crash Team Racing era un Mario Kart. Sí, sí, pero en PlayStation no tenía Mario Kart. El próximo día, recordadme que no coma gazpacho antes del programa. Sí, sí, se nota bien. Porque la verdad es que vienen aquí las pompas como en el Sonic cuando estaba bajo el agua. Bueno, pues la movida, el Spiro, Crash Team Racing y Crash Bandicoot han salido bien porque los juegos están bien, están guays. Yo creo que el mejor de los tres es Crash Team Racing. Creo que los que lo han jugado han visto que han tenido mucho contenido, pero de lo que tiene Activision solo me queda pensar que hay un Skylanders por ahí, un Tony Hawk, un Crash o un Spiro originales. Un Crash y un Spiro originales pueden ser. Eso es lo que yo espero que hagan porque Spiro está guay que hayan hecho la remestralización, no me la compré para la suite. Y Spiro kilos de Akin. Y Spiro, Spiro que sea diferente porque joder con las putas mecánicas del Spiro. Yo lo siento mucho pero han envejecido mal. Han envejecido mal. Bueno, Crash Bash, decía Vanitas por ahí, también puede ser uno de ellos, no lo sé. Pero Activision tiene más cosas de las que pensáis porque ¿os creéis? es que Activision, voy a poner Activision Games históricamente. Todos los Call of Duty, obviamente, pero Pitfall es suyo, Destiny ya no, pero los James Bond los hacían ellos, cuidado. Guitar Hero, cuidado por ahí. Skylanders, cuidado. Oh, Guitar Hero, por favor. Guitar Hero, los Quake. No le he dedicado a ningún juego tantas horas como al Guitar Hero, creo yo. Es que no lo sé, las sagas ahí... Hay de cámara. ¿Qué? Ah, se ha ido. Podrían haber mil juegos, que ahora mismo sería especular y hablar por hablar. Después ellos deciden y a lo mejor sacan un juego que dices tú, pero ¿qué cojones? ¿Sabes? El tema es ese, ¿sabes? Que al final no sabes cuántos son suyos y cuántas licencias tienen. ¿Sabes? Yo tengo aquí delante los ceros, los de Jay Bond los tienen desde 2008, por ahí. ¿No? Luego, es que es lo que dice el tuyo, es que el último Guitar Hero para Play 4 y fue una castaña, pero como en live. Intentaron innovar y el problema fue que no era lo mismo y a ver, como concepto de juego este de que podías conectarte a internet y jugar con todo el mundo y tenías canciones random que iban saliendo que no tenías... Estaba de puta madre, pero la guitarra no... No funcionaba. Intentaron... Es que, a ver, si tú quieres hacer una guitarra realista, haces una guitarra realista. Si no, deja ya todo lo que había antes, que es a lo que le gustaba a la gente. O sea, hay otra guitarra realista que no sé cómo se llama... No, no, o sea, está el Rocksmith que puedes tocar con la guitarra directamente. Claro, pero bueno... conectas la guitarra y ya está. Pero si pones uno que son tres botones abajo y tres botones arriba, es absurdo. Porque no vas a estar tocando la guitarra igual, pues deja la guitarra que había antes y ya está. No sé cuáles son... No sé cuáles son los derechos que tienen ahora mismo. Bueno, las tortugas ninja son suyos también. Los juegos de Bob Esponja... Pero es que de Bob Esponja sale uno nuevo en cero coma, me parece a mí. los Transformers, los Tony Hawk son suyos y estoy mirando a ver si hay alguno más que se me esté olvidando. Y también, bueno, puede ser que haya alguna licencia que tengan por ahí. El Quake en 2000... Automobox. El Ultimate Quake es suyo. El Vigilante también estaba bastante... Bueno, bastante bien. Estaba ok. Y estoy mirando alguno más, pero... El DJ Hero. El DJ Hero, tío, también. El DJ Hero, también. Cómo les iba a sacar periféricos a esta gente, también. Ya ves. Sin duda. Pues efectivamente, chicos, no sabemos cuál va a ser, pero seguramente sea alguna saga que sea Vendimi ahora, que pueda ser vendible. Por favor, Guitar Hero. Está ahí. Pero bueno, dicho esto, vemos las noticias curiosas de Joom. Joom Live. Vamos, porque la primera es la leche. O sea, ¿sabes cuando dice la frase de estos chinos son la leche, lo tienen tú inventado? Guau. Pues ojito. Estos chinos son la leche. Lo tienen tú inventado. Pues han hecho los cabrones un exoesqueleto como Sam Bridges, igual, idéntico, clavao. Lo único que solo soporta 50 kilos de peso. Solo, ¿sabes? Como si fuera una tontería, pero 50 kilos sin ningún tipo de esfuerzo. Es más, hay un vídeo en Twitter que muestran el funcionamiento y un tío cargando con las cajas y es clavado al exoesqueleto de Sam Porter Bridges. No sé si tienes por ahí el vídeo para ponerlo. Tengo aquí el vídeo, correcto. Ahí, ahí, ese, 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 ahí. Mira qué maravilla. Es que es igual. No, son chinos, son chinos. Yo pensaba que eran japoneses, pero sí, no, es igual, exactamente igual. De hecho, creo que... la duda es, esto es como lo que me preguntaba yo esta mañana, claro, si yo pillo el corona, ¿me lo han pegado o lo he cogido yo? Quiero decir, ¿sabes? Eso no se puede saber. Aquí, esto, ¿ha sido Kojima el que ha inspirado a esta gente a hacer el esqueleto o es que Kojima tenía información y se ha inspirado en ellos para hacer el esqueleto? Mira, yo... Esqueleto no se puede explicar. Es que, Dios, madre mía, el tío además la tenía pensada desde el principio y ha ido hilando, hilando, hilando tú. Te juro por el Age of Empires que no. Joder, por el Age of Empires porque tiene la publicidad o por otra cosa. Bueno, sí. Deliveroo ya podrá llevar más de dos pedidos a la vez, chicos. Hostia, me imagino a los de Globo cagándose los muertos de los chinos. A ir andando. Autónomos, autónomos. En este caso ya sí del todo. Autónomos, autónomos. Autónomos autobots también puede ser. Bueno, a más nos llega la noticia. O sea, esa es la noticia curiosa de los chinos que, pues en su momento rato pues dijeron vamos a sacar el esqueleto. Muy poco práctico el hecho de tener que ir caminando, ¿no? O sea... ¿Cómo quieres ser? Como que, bueno, a ver, te podrías subir en la moto pero todavía le falta equilibrar y hacer una moto igual que la de Sam Bridges. Porter Bridges. Claro. ahí tiene que ir a puentes. Te lleva puentes. Vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente. A ver, hay un señor que no diría en su sano juicio pero por el aburrimiento... Hay un señor. Hay un señor. Hay un señor. Hay un señor. Que yo creo que por el aburrimiento que ha tenido estos días de confinamiento dijo oye, tengo una placa micro, tengo una GTX de 6.660 Super y... ¿Por qué no? Voy a montar un ordenador dentro de una NES. y decidió coger una NES vaciarla completamente y ha conseguido hacer uno de los ordenadores potentes por no decir el ordenador más potente y más pequeño del mercado metiéndolo dentro de una NES. Combinación de tamaño y rendimiento ¿no te refieres? Exactamente. Combinación de tamaño y rendimiento. Bueno, perdona, he modificado la informática. Ha sido una madre de mía, tío, pero bueno, ¿esto qué es? Se ha cortado el pelo y se ha venido arriba, ¿te has dado cuenta? Le ha venido que va al revés de Sansón. Es el gazpacho. Es el gazpacho. El gazpacho, ya ves, ¿eh? Nada, pues este señor que también... Es mi gazpacho favorito, la verdad. También tendrás un vídeo por ahí, el señor que se le nota, el chaval, señor, llámalo como quieras, que se le nota con un entusiasmo por la vida increíble, o sea, está pidiendo vivir a gritos. Lo único que tuvo que hacer... Sí, tuvo que coger la NES y cortarla por la mitad y como no le cabía la gráfica, tuvo que hacer una pequeña modificación en la carcasa. Pese a esa pequeña modificación que fue añadir unos tornillos en cada esquina y añadirle también un poquito de lo que viene siendo metacrilato opaco para que no se notara mucho, pero bueno, también la corto por debajo, pero dentro de lo que cabe, oye, ha hecho un trabajo pues... La ha cortado por todos lados y ya no es la NES, ¿no? ¿Vale? Ya es la NES porque es la NES. No sé si... ¿Has mostrado alguna imagen, Toni? Estoy en ello, pero es que no carga el vídeo, tío. Perdón. O sea, se puede decir que ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Pero bueno, se ha llevado ahí el oro, ¿sabes? Joder, macho. El ordenador más rápido en un sitio más pequeño. Ya está. Toni, paga la conexión, segundo aviso. Pero sí que voy por cable. Tengo el cable metido directamente. ¿En el culo? Lo tengo metido directamente en el cable. Pero no, no carga. No funciona así, Toni, no funciona así. No funciona, ¿no? No carga, no podemos verla. Vaya, vaya, vaya. Está ahora, está ahora haciéndole zoom ahí. Lo que pasa es que cuando hago pantalla completa se raya. Mira, 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 qué ganas de vivir tiene el señor. O sea, tú le ves la cara y tiene una gana de vivir. Equalo, que eso es como en latín para tiburón. Bueno, o cuando no te enteras de nada. Equalo. Esqualos. Esqualos, tío. Estos pies va de peces, el asunto. No, peces no, que no es un pece. Hostia, ese pez grande, ¿cómo se llama? Es un pece. Esqualos. Ah, esqualos. Bien. Sí que va de peces, sí es un pece. Es como el hermano de John Beef intentando hacer otras cosas, ganarse la vida. Ya cuando la droga le ha... Claro. No, ya está mejorando. Ya ha salido de la droga y está mejorando como persona. ya ha hecho un cursillo de electricidad. Exactamente. Y ya está reintegrado en la sociedad. Se ha sacado un curso en la FP, se ha hecho la FP de electrónica y ha dicho vamos, está bordando en una casa de Nes que compraré cash converters. Y ya se ha acabado. O sea, yo lo que veo aquí es Herculito. A ver. Bueno, ¿veis? Parece un slideshow, pero muy lento, ¿sabes? Bueno, el tío tampoco es que haya hecho una obra maestra. O sea, realmente... Bueno, ya estaba faltando el respeto. ¿Qué has hecho tú con una Nes? Aparte de jugar con ella, nada. Nada, absolutamente nada. Tampoco me había surgido la duda de decir pues, ¿podría montar un ordenador dentro de una Nes? No, tengo otros intereses en la vida. Pero bueno, este chico pues lo ha hecho. Me gusta, me gusta. Ha salido de la droga y claro, ya está. De la droga que se sale, dice Vanitas. Que cierres y abras Chrome otra vez. No sé, ya yo lo he hecho cuatro veces. Bueno, para que veáis ahí. ¿Te dicen que cierres y abres el Chrome? Y lo he hecho unas cuantas veces, pero no pasa nada. Lo voy a dejar que se enfríe un rato y ya está. Coge el PC y tíralo por la ventana. John, cuéntanos qué más tienes. Y por otro lado y de una manera un poco más legerita, por otro lado ha salido un documento en el que se justificaba cómo se justificaba Nintendo por el uso de los códigos de Amigo en los tiempos de Wii que ya sabemos que los códigos Amigos también siguen estando ahora en la Switch. Tienes que pasar tu código Amigo SW y todos los numeritos para hacerlo de una forma que se pudiera identificar a cada usuario de manera única y que no te pudieran hacer solicitudes a casco porro y por lo tanto ser algo más personal, que no invadieran tu espacio. Me hace mucha gracia y esta noticia la tengo como algo de curiosidad porque pese a que Nintendo justifica que los códigos Amigos son simplemente para eso, para tener una pues eso, una intimidad mayor y compartir únicamente con quien quieras tu conexión online, después tú te vas a jugar como es el caso de Splatoon 2 y cualquiera que esté jugando contigo pulsando encima de tu nombre te puede enviar una solicitud de amistad. Por lo tanto, ¿se va al carajo el concepto de Nintendo como código de amigo? Sí. Ese es mi resumen. Gracias. Las noticias curiosas de esta semana. Wow, curiosísimo. Esto me he quedado helado, eh. Si yo sin esto... No, pero es que... Escúchame. O sea, que lo que quieres es darle un palo a Nintendo, dáselo, dile, oye tío, ¿por qué no hay Ring Fit para todos? Pero un palo por lo de los códigos de amigos es un palo súper gratuito. No me puede venir es que no me puede venir Nintendo a día de hoy todavía con los códigos amigos vendérmelo como que es algo para mantener la intimidad de las personas y... Para quien sea, para quien haga falta. Yo... No, es que no, no tiene lógica. No tiene lógica ninguna. Bueno, vamos con los lanzamientos de la semana. Primer lanzamiento de la semana. Si YouTube quiere ir, que es otra cosa también, si me permitís, mira, voy a cerrar hasta la ventana de Twitch, voy a cerrar todas las ventanas. Es que yo no sé, me he comprado un PC, me he gastado 3.000 euros, chavales, y no va el... ¿Sí? Por favor, no. ¿En serio? Hola, ¿qué tal Luis? Te tengo que llamar en 15 minutos que estoy en un programa en directo, ¿vale? Ahora te llamo. Gracias. Hasta ahora. ¿Perdona, chicos? Sí, la verdad es que... Sí, sí, es increíble. La verdad es que ha sido Nintendo, o sea, era Nintendo. La falta de profesionalidad, sí, sí. primer lanzamiento de la semana, chicos. Lanzamos cerca, porque lo lanzamos... No me lo tires muy fuerte, te digo. Es... Aquí lo tenéis, ¿vale? Es el... John Wick Hex. John Wick Hex. ¿Ves? Esto también es... Es una forma de usar la imagen de Keanu Reeves sin usarla. Claro. Voy a ponerle... Voy a parar la música y voy a ponerle sonido a... Es Borderlands Edition, ¿no? Es que todo lo que se parezca a Borderlands... Es que es Cell Shading, entonces se van a parecer todos. Siempre. Always. ¡Uma, que le ha dado una patada en los huevos! ¡Es una patada en los huevos, eh! En plan Michael Jackson, además, el movimiento. Es por turnos, entonces no me gusta. Me encanta Esquilas porque ya te ha pillado, él te ha pillado el hilo. 5 de mayo, eh. 5 de mayo. Eso ya ha salido, o sea, ya está fuera ese. Ese ya ha salido. Ya está fuera. Vamos tarde, madre mía. Es una acción y estrategia desarrollado por Thomas Wass... El de Thomas Wassalon, no Thomas Wass, que ese es un periodista deportivo. Joder. Ha sido creado y diseñado en conjunción con los responsables de la saga cinematográfica. Así que, o sea, debería estar guapo. No lo sabemos porque no nos han mandado código. Los equipos creativos de la trilogía se han reunido constantemente con Bidger para trasladar los movimientos y secuencias de acción habituales de las películas al videojuego, ahondando en el concepto llamado Kung Fu. Pero hay un perro o no hay un perro? Que es Kung Fu con pistolas. No quiero entrar a hacer ese spoiler porque es un spoiler y es de las cosas más importantes de la película. El estilo de combate de la trilogía del actor, bueno, sí, muy bien. Bueno, oye, eh, eh, bien, no tiene mala pinta. Un precio no lo sabemos y para todo, para Play 4 de momento. Dice que está en Epic, ya? En Epic, se lanzó en PC en agosto de 2019. Bueno, otro lanzamiento, Another Throwing. Mira, te lo cuento, eh. Soy gilipollas, eh. Tíramelo a la cara. Another Throwing, bueno, es The Walking Dead Saints and Sinners Official Launch Trailer que es un juego para PlayStation VR y entiendes de otras plataformas de realidad virtual con capacidad de decisión, de toma de decisiones y con un realismo, como veis, total. Abre, abre. ¿Pero por qué tienen que hacer estas cosas exclusivas para VR? Es que me toca un poco en las narices. Es exclusivo de VR. Porque da muchísimo miedo esto. Pero Escobalde tampoco es para tanto el spoiler, no nos pongamos a llorar. ¿Qué ha pasado? El problema de las VR de Play es que se ven como el OJT. no lo vas a ver así en tu vida. Acording to you. ¿Cómo se ve tan mal? No, pero las tengo aquí. O sea... Escúchame. Escúchame. ¿Sabes lo que pasará con este Walking Dead? Pues igual que pasó con el Alex de Half-Life que lo sacaron para VR y al final lo cogió y ahora lo puede jugar en PC sin necesidad de las VR. Porque yo no entiendo esta exclusividad para las VR cuando la gente no tiene VR. Es un juego para VR. Básicamente. Dejad a la gente que juegue en VR si le sale de los huevos. ¡Quiero jugarlo en PC! ¡Hostia! ¿También tienes VR en PC? Pero no tengo dinero para comprarme la VR. Pues a ver, estudiado. Pues a ver, tú. A ver, ¿se ha desarrollado un modelo de negocio diferente? Como por ejemplo la venta de droga por internet. Que eso no ha parado, que yo lo sé. Bueno, el episodio OneRacer que está, que aquí nos han puesto, los chicos nos han puesto el tráiler de Dreamcast pero no podían haber puesto el el tráiler actual de ahora que es que esto está aquí. El review del tráiler es este. Claro, es que vean los gráficos digo yo, madre mía, la gente se va a asustar, ¿eh? Ahí está. Y además lo han hecho Criterion que son los que el estudio de EA que claro, todo EA lo hace, todo EA. EA. Esto, en realidad este es falso, chicos, ni puto caso, este tampoco es. Qué hijo de puta, me la ha colado con la miniatura. Vamos bien. Es que yo creo que no va a cambiar mucho, o sea, ¿qué? ¿Es un remake? ¿Un qué? ¿Qué? ¿Qué es exactamente? Es un remake, mira, aquí está, ¿vale? Game Explain. Claro, es que digo yo que si te han puesto ese es porque tampoco habrá cambiado mucho. Él ha querido ir a por sus gafitas HTC. Bueno, la cosa es que van a sacar lo que pasa que han retrasado un poco la fecha de lanzamiento por razones, me imagino, las mismas. Ahora todo eso, yo creo que ya empieza a ser más excusa que razón, ¿eh? Ya empieza, va, si ves que no llegamos con el juego, tú di que estamos jodidos con el corona y fuera. Y la gente, lo entendemos, es por la seguridad de la gente. Pero puede ser que no lo sea, o sea, yo ya no me fío de nadie. Veas, es de Last of Us. Lo de Last of Us se ha retrasado pero no. O sea, es una cosa un poco extraña porque luego en realidad no se ha retrasado tanto, ¿no? Como tú, en realidad, que ha llegado tanto. Lo han retrasado un poco para estar más cercanos a la salida de la presentación de la Play 5 o con lo que lo tenemos en el clave. Mancho DC, chicos, para Nintendo Switch. Por si no lo habéis jugado, el juego de Xbox, de Xbox 1, ahora para Switch, Switch te mueve todo lo que esté por detrás de PlayStation 3, te lo mueve. Eso está claro, ha quedado clarinete y te lo mueve sin problema. Lo que no entiendo es por qué no ha sacado el puto Pikmin ya para Switch. Me cago en su... El puto Pikmin 3 para Switch. Maravilla. El 3, el 2, el 1, el 3, me lo sacas para Switch y me como una Switch con patatas. Mira. Además, mira, Jum, lo que he hecho. Yo soy subnormal, pero de absoluto. Bien. Esa es la que le compré yo a mi hija. Es que somos parecidos. Sí. Bueno. Solo que tú no tienes hijos. Sí. Es que soy nenuco de esos. Bueno, la movida... Nenuco. Juegas en HD y a 60 frames a un juego de hace 20 años. Está bien. Está ahí de 15, 20 añitos. Bueno, joder, también lo hizo el Play 4 con Mediabil y no nos quejamos. O sea, déjale que haga lo que quieras. Eso es un remake. Eso no es un refriti. Eso es un remake a medias, que tampoco es que haya tanta... No me tires de la lengua, Tony. No me tires de la lengua. Escúchame, te silencio antes de que... Digas la F. La F está silenciada. Joder, puta. Joder, me dice, te lo comprarás, Tony, pero no lo jugarás. Correcto. Bueno, Free Play Days... Envíamelo a mí, ya lo juego yo, no pasa nada. Bueno, eso ya veremos. Free Play Days en Xbox tenemos Dragon Ball FighterZ que si no lo conocéis pues es el mejor juego de lucha de Dragon Ball que se ha hecho Ever Van Eker. Luego está Saints Row 4 también gratis. Sé que muchos pensáis, joder, pero el 4 yo creo que es el mejor. Sí. Yo creo que sí, 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 porque el resto no. Luego en la Epic Games Store tenéis Death Coming, Death? Coming? Es un juego de puzles que se llama Death Coming, Death Coming? No, se llama Death Coming a secas. Death Coming, Death Coming, la verdad es que me lo he comido yo. Pues ya estamos, juego indie es que pone Death Coming, Death Coming en el... A menos que después dos puntos, explicación. Death Coming, dos puntos, Death Coming, es un juego de puzles no lineal en el que debes cosechar almas humanas al estilo de la franquicia de estilo final. Uy, me gusta mucho el juego. Hostia, qué bueno. Me acaba de gustar mucho el juego, eh. Ay, 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 qué maravilla. Ah, hostia, doble con queso ahí, Buena matanza. Me gusta. Sin embargo, los molestos mortales no son tu único problema, ya que ángeles de la luz harán todo lo que esté en su poder para detenerte. Oye, papeles invertidos, look de Jabo, así que me flipa. Sí, 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 el Jabo Hotel de la muerte. Puf, dentrísimo, eh. Este lo descargaré, chicos, y tampoco lo jugaré, pero las ganas las tengo ahí. Lo quiero, yo lo quiero este. Está muy chulo, y además, el juego rollo Jabo Hotel y la intro de Silicon Valley. Super Jabo, eh. Sí, 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 sí. Bueno, está chulo a mí, pero a mí me atrae. The Evil Genius está en Steam, for free también. For free. Juego clásico que te permite ser un villano. Lo vais a ver ahora. Bueno, vais a ver en cuanto veáis la intro. Vais a ver por qué decimos lo del juego clásico. O sea, mira esas CGI's. Mira esas CGI's, chicos. Un segundo que voy a... Mira, mira estas CGI's. Esas son, no las puedo no mirar. O sea, es algo que no puedo no dejar, o sea, no puedo no ver, ¿no? Me estáis convirtiendo en lo oscuro de la mierda. Oye, pero esto es una serie de... ¿Los Sims o qué es esto? En el puzzle, en el que debes cosechar almas humanas al estilo de Frank Gideon, no, esto no es. En el juego clásico me permite ser un villano gratis en Steam. Puede ser un villano, es decir, eres un villano. Vale. Pues, pues, muy bien. ¿Pero de qué va esto? ¿Esto qué es? Sí, que es retro, sí que me gusta a mí el retro así de manejar, de gestionar ahí gestiones. Un poco retro eres tú. Pero estás haciendo aquí un The Fall of a Dictator The Rise of a Neable Genius. Pero es que no sé qué es esto, ¿qué significa? Aquí te estás creando tu guarida. Sí, ¿no? Sí, sí. Esto es para hacerte el doctor maligno. Es para hacerte aquí... ¡Mini yo! ¿Quieres mini hambre? ¿Quieres una mini emparadilla? ¡Una mini croqueta! ¿Un mini cofre? ¿Un mini cofre? Siempre estaba como le faltaba el oxígeno al doctor maligno. Me llama lo mismo que ir a misa hoy. La verdad es que no está moviendo buena parte de gameplay. Mira qué buen gameplay. Sí, sí, claro, ahora mejora. Esto es los Sims Go Evil. Bien, bueno, no sé, es gratis. Evil Man Crossing, disculpo. Evil Man Crossing, me gusta. Bueno, y por último, tenéis Doom Eternal es la oferta de la semana en PlayStation 4, en la PlayStation Store, donde lo podéis encontrar con un 25% de descuento sobre su precio estándar y que es de esto. De hecho, lo voy a mirar según lo estamos hablando porque como tengo la Play encendida, puedo mirarlo en real time. Cosas que no se podría hacer antes. Así le va la conexión. Claro, si es que lo tengo todo encendido. Si es que lo tengo todo encendido. Luego me quejo que me cargan mucho de dinero la Queen, el Everdron. ¿Tú un cable de categoría 7 en vez de 6 para que vaya más rápido? Bueno, explícame, está Resident Evil 2 por 25 Pavels, está Devil May Cry 5, la Deluxe Edition por 25 también, Dark Souls 3 lo tiene por 14 euros. ¿Dónde está Lux? Es el ácido. ¿Qué? Es la edición deluxe. Nada, déjalo. Sigue, sigue, Tony, sigue, sigue, sigue. El juego favorito de Jumel, el Resident Evil 6, está a 7,99. Guau, me lo pillo ya. Final Fantasy 8 a 10 pavos también, Resident Evil 5 a 8, el Soul Calibur 6 a 20, Resident Evil, lo tenéis también a, no lo sé, porque lo tengo comprado y me aparece comprado, entonces no me sale el precio. Dark Souls 2 a 10 pavos, Resident Evil 0 a 5 pavos, está bastante bien la cosa, o sea, no me voy a quejar de, escucha, Final Fantasy 9 por 11 euros, un juego de hace 20 años también, o sea, cuidado ahí, Regálame yo ya. Final Fantasy 12 de Zoyac Age, que es un juego de Play 2, que está refri tanga, por 25 pavos, está bien, ¿gratis has dicho? ¿Qué? ¿Tanga gratis has dicho? No. No he dicho eso. ¿Fritanga? ¿Has dicho fritanga? Claro. Los Yakuza, los Yakuza los tenéis de 10, 20, 20, 20 euros, como mucho. Code Verónica también lo tenéis a 8 pavos, la colección de Devil May Cry del 1 y el 2, y el 3 y el 4, por 21, o sea, hay bastantes oferticas esta semana sensuales, la oferta de la semana no me aparece, quería saber cuál es, sé que es la de Doom Eternal, pero no me aparece, tenéis también el Assassin's Creed Origins por 15, Tekken 7 por 10 pavos, y el Formula One, lo tenéis, creo que está regalado, está un 78% de descuento, eso es prácticamente 15 euros. ¿Tiene que ser tan bueno con el Resident Evil 6? El UFC también 15 pavos, hay bastantes juegos, mira, 20 pavos, el Kingdom Deliverance, y los juegos, y lo que no veo aquí es cuánto cuesta este juegazo que es el Jurassic World, Jurassic World, Deluxe Edition, no sé cómo no pone el precio, pero escúchame, el Deluxe Edition cuando vuelves a Jurassic Park es bastante la hostia, tengo que decir, no me aparece, no puedo, no quiero ver, quiero ver en la oferta de la semana, pero no me aparece, me cago en la leche, paga la Conex, tercer aviso, ahí está, la tengo, la tengo aquí, Doom Eternal, Standard Edition, está por 52, la Standard Edition, y si te pillas la otra Edition, pues no sé, todas las ediciones, a ver, perdonad, estoy intentando deciros el precio exacto, mira, la superedición, la de 100 pavos, right now, right now, la tenéis por, no más ni menos, que 75, que es la Deluxe Edition, que incluye el pase de temporada, traje de fallera, sí, lleva dos complementos para la campaña, diseño de Slayer Demoníaco, y paquete de sonidos clásicos para las armas, que está guay, y eso es todo, y eso es todo lo que tenemos, así que, ¿cómo lo veis, chicos? Bien, que yo me gustaría ver el traje de fallera, de verdad. Es mentira, el traje de fallera es mentira, por si estabais con la edición, es mentira. Gracias, Tony, última vez. No lo habría dicho nunca. Fantástico. Oye, pues muy bien, muy bien, me ha gustado mucho el programa, la semana, esta semana, mañana, si Dios quiere, y todo va bien, jugaremos a, a Privatos Hunting Grounds, ¿eh? Chavales, que para eso los tenemos, y para eso nos los han mandado, porque la consola quiere. Esto es lo que pasa, chicos. Yo lo tengo. Esto es lo que pasa, cuando tú pides un juego a una, a una marca, a un publisher, a un este, que esto nos lo ha mandado PlayStation, PlayStation te dice, joder, toma, toma los códigos, ¿qué vas a hacer? Un directo, un vídeo, un tal, y luego no lo haces, te follan. Te dicen, ¿sabes qué? El próximo día te va a mandar juegos, tu puta madre, porque no has hecho nada. Entonces, claro, ahí está, Jun va a decir ahora que si el coronavirus, que si hay inundación, que si viven de la corona, no son excusas. Algo más sencillo, PlayStation, arréglame la PlayStation. No, no, porque no es su trabajo. Ellos lo que tienen que arreglarte, es si estuviesen garantía tu play aún, pero es que lleva, la play esa tiene ya, pero esa play la tienes de Play 3 ya, ¿recordáis la Play 3? Sí. ¿Recordáis que hubo una actualización, no sé si lo recordaréis, que hubo una actualización, que jodió la mitad de los lectores de las PlayStation 3? Bueno, bueno, yo no lo recuerdo eso. No, no lo recuerdas, yo sí le recuerdo, lo recuerdo muy bien, porque me jodió la PlayStation, me dijeron, sí, sí, si quieres, te la arreglamos, envíanosla y envíanos 200 euros, y nosotros te la arreglamos. Pero no te lo dirían en plan, envíanoslo así, en plan secret, ¿sabes? No, no, o sea, me contestaron en plan, eso, los técnicos, en plan, pues sí, sí, envíanosla, y te costará 200 euros arreglarla. Muy bien, muchas gracias, por una actualización que habéis sido vosotros, los que os habéis cargado los lectores, pues es maravilloso. Eh, pero estamos, supéralo, eso era Play 3, hace mucho eso. No, no lo podía superar, todavía. Supéralo. David, muchas gracias, oye, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Bien? Bien, he vuelto a trabajar ahí a tope, ¿y qué tal? Estoy ya, pues, deprimidísimo. Tiempo de juego reducido, problemas ahí, ¿no? Joder, tiempo de juego reducido. Está en casa un mes, y ahora le da palo salir de casa. Es que va a reír. Yo me he preparado para esto toda la vida. Bueno, pues, no, si es que el truco de los gamers es, ¿cómo llevas también de cuarentena? Es que el gamer vive en cuarentena. Claro, claro. David, mañana nos vemos a ver si echamos unos predators, ¿vale? Eh, Jum, vas a dejar de llorar. Intentaré arreglar el botón, ya que no tengo dónde llevarlo a reparar, porque no puedo salir de casa, pues, todo bien. ¿Qué botón que te pasa? No, se nos va a ir el tiempo, chicos, se nos va el tiempo. Sí, se nos va el tiempo. Es que lo ha contado todos los días esta semana, David, lo ha contado, cada programa lo ha contado. David, te digo, Jum, muchas gracias también por tu habilidad. A ti, a ti, a ti. No céjate sorprenderme, la verdad. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, como habéis visto, chicos, es una semana, una semana dura para los gamers, sobre todo para los gamers que están teniendo que volver a trabajar con sus mascarillas y con sus guantes. Y hoy he ido a cortarme el pelo y ha sido como, como ir a, como ir al quirófano. Ha sido, ha sido bastante duro. Lo bueno de, del Surgeon Simulator es que simplifica, ¿no? El, el hecho de, de abrirle el pecho a alguien con, con una motosierra. Y está guay, porque al final, luego, en la vida real, eso no se hace. Y me lleva a pensar que hoy cuando me he cortado el pelo he dicho yo, joder, es como el Surgeon Simulator, pero si la parte del, del pecho y me ha hecho reflexionar sobre qué mierda de vida tenemos que estamos saliendo de casa y nos estamos quejando porque, joder, yo que con lo bien que ya nos habíamos acostumbrado ahí en plan, en plan caracol, tortuga, pues, ahora amigos, salid de casa, pero no olvidéis de volver para ver Frenge. ¡Hala! Cuidado, chicos, chicas, si hay, que haya alguna, ¿no? Ya, a ver si tenemos alguna chica al programa, en plan, ¿sabes cómo? Sotac, por variar, digo, quiero decir. ¡Ah, atraer! Que aparezca adentro. ¿Cómo va a querer venir con estos tres energúmenos? Tiene toda la razón. Bueno, los que, eso, que por cierto, han reabierto Tinder, chavales, por si lo estáis usando, oye, chavalas, ahí está, ¿vale? Que lo, que en eso sí que tenéis que poneros guantes. Pero vamos a ver, ¿habían cerrado Tinder?